¡Suscríbete al canal! Bueno, da igual. No nos enrollamos. Venga, comenzamos sesión. Hoy vamos a ver si podemos hacer un poco más larga. Un poquillo más de tiempo. Y ya está. Por eso he salido un poquito más pronto. Quería haber empezado a las 8 o a las 7 y pico a correr. Y son las 9 menos 10. O sea que, fijaros el cálculo. Y me he levantado a las 6 y pico. 6 y pico. Es lo que hay. Bueno. Venga, vamos a darle caña. Sesión de desnivel, como siempre. Como siempre. Porque al final, es verdad que antes se hacía algunas más mixtas. Que tenían desnivel prácticamente el mismo, pero eran un poco más corredoras. Desnivel al final salía casi igual. Variaba el estilo de la rapidez con lo que te podías desplazar por el tipo de camino. Pero ahora es que prácticamente, bueno, sí. Es desnivel pero con camino más malo. Bueno, súper guapo. La verdad es que es un sitio que me está gustando muchísimo. Que tengo ganas de venir aquí. Tengo ganas de venir aquí. O sea, me atrae venir aquí a entrenar. Y llevo... ¿Cuántas sesiones llevo? Yo qué sé cuántas llevo por aquí. ¿50 sesiones? No sé cuántas sesiones llevo en este camino. Así que, fantástico. Pues nada, vamos a guardar la cámara. A ver si puedo hacer alguna toma majita. Guapa. Hoy prevemos día de calor, pero bueno, yo espero que para las 11 o por ahí, 11 y algo, paremos. Venga, hoy va a salir tranquilo porque cuando grabo ya estoy conectando el cronómetro. O sea, que los tiempos no me hagas caso. Hoy vamos a hacer cumplir kilómetro y desnivel y correremos cuando se pueda. Pero a media, si grabamos, pues no es lo mismo. Voy a ver si puedo hacer algunas tomas chulas. Y eso entretiene. Venga. Lo tomamos con calma, eh. Estamos empezando, eh. No sé si se nota el bochornazo, eh. Se nota, eh. Se nota. Es pronto, pero ya va sudando el bochorno, ese agobia. Este camino me gusta porque tenemos piedra, ¿veis? Es una excusa para descansar. Eh. Tenemos piedra, ¿veis? Hay piedra mal colocada, eh. Y eso obliga a cuando tú te dejas caer, que quieres correr rápido, a ir cambiando el pie todo el rato, colocándolo mal. Entonces, está bien porque no es peligroso de matarte, pero sí que tiene piedra, ¿ves? Muy mal colocada. Alguna suelta. Y eso te obliga, cuando tú vas embalado, pues a un poquito de controlar un poco, ¿no? Aquí siempre digo que hay que llevar una zapatilla que sea detrás. Y aquí no podemos llevar asfalto, ¿vale? Porque nos podemos meter con una piedra o algo en la puntera, sobre todo. Más que en sí que nos vaya machacando la parte de metas, porque nos clave las piedras por abajo. Más que ese peligro es el que o te resbales por no llevar tacos, o te tuerzas un pie, o te des con una... Hombre, a ver, hay que estar muy tonto, pero bueno, cuando bajamos a veces nos podemos despistar. Ahora dejaré el agua, la segunda agua. Llevo la primera aquí detrás, 500 ml. Disotónica, ahora dejo esta escondida. ¿Vale? Para luego en un rato echar mano de ella. Aún así, como el coche lo tengo muy lejos, pues me bajo al coche y vuelvo a hacer otra vuelta y cargo el agua y ya está. Pues nada, estos son los caminitos. ¿Ves? Lo que yo digo muchas veces, va bien terreno real de montaña, las series están súper fantásticas, pero una montaña va mejor porque tienes alternancias. Tienes zonas que te varían en inclinación. He tenido un llanete ahí, ahora tengo otro trozo inclinado, va variando. Y es lo bueno, te hace cambiar. Y te descansas también. ¿Ves? Aquí como un llanete es el punto de vuelta que yo hago. Yo subo por ahí para arriba, 1,7 kilómetros de subida, que tiene su llanete también. Y vuelvo aquí y me doy la vuelta. Vamos a dejar el agua por aquí, por un rincón. Y vamos ya, ahora ya sí que a empezar la faena. ¡Vamos! Gracias. 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 Bueno, para que no se hagan muy largo estos vídeos, ya está, aquí me despido. Os dejo poner algunas tomas y un poco de música, a ver si me queda bien. Algunas tomitas y alguna bajada, ¿vale? Venga, hasta la próxima, que vaya súper bien. Gracias. 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 Gracias.